Hoy vamos a comparar dos técnicas de interpolación tratando de resolver un mismo problema. Si recuerdan en el canal ya hemos publicado varios tutoriales donde usamos la geoestadística. Esta vez no vamos a usar geoestadística, esta vez vamos a intentar usar técnicas de inteligencia artificial, específicamente de machine learning, para tratar de interpolar variables. El mismo problema, imagínense que tienen una nube de puntos, un conjunto de puntos, y que en cada uno de esos puntos yo conozco el valor de la variable en ese punto. Supónganse que estamos hablando de robos en una ciudad, como lo vimos en el ejemplo anterior que está en el canal y que lo pueden ver acá, acá arriba, ahí lo pueden ver, o que son variables, por ejemplo, hidrológicas, son de repente precipitación, puede ser evaporación, o alguna variable relacionada con algún contaminante en el suelo, agua subterránea, algún elemento químico presente en agua subterránea, o también variables relacionadas con minerales, la concentración o la ley de algún mineral en algún yacimiento minero, por ejemplo, cobre, litio, oro, cualquiera de estos minerales. Entonces, el problema que tenemos es, siempre, tenemos una base de datos con muchos puntos y su valor puntual, pero entonces necesitamos conocer el valor de esa variable en puntos que no hemos muestreado. Si no hemos muestreado esos puntos, que inclusive es muy difícil desde el punto de vista económico que lleguemos a muestrear todos esos puntos, entonces, con naturalidad podemos aplicar la geostadística como una técnica, ya vimos en qué consiste la geostadística, cuáles son las bondades, incluso está el curso completo que lo pueden ver acá, aquí pueden ver la primera clase del curso completo, es el curso completo totalmente gratuito, también el curso está montado gratis en la plataforma Udemy, está totalmente gratuito, en la descripción del video tiene los links para ir a ese curso y los que no lo han visto, no lo han hecho, lo puedan ver. Pero ahora entonces, producto de algunos comentarios, incluso de suscriptores que me han escrito el correo y que han dejado comentarios en los videos, entonces, se nos ha planteado otra duda, o se nos ha planteado otra forma de resolver ese problema de interpolación o de análisis de variables espacialmente distribuidas. Por eso es que vamos a intentar aplicar técnicas de inteligencia artificial y de machine learning para esa interpolación, entonces aparece la primera duda. ¿Cuál es la primera duda? No conocemos la inteligencia artificial o no sé de matemática, las técnicas son muy difíciles de aplicar porque no soy programador, entonces comienzan esas excusas y les digo que es cierto, es cierto, es muy cierto, son técnicas que requieren el conocimiento, por lo menos básico, de estadística y de matemática, pero que hoy en día hay herramientas de uso libre que nos permiten aplicarlas de manera bastante sencilla. Ya si necesitan investigar más o están haciendo una tesis en esa área, entonces sí pueden ir a revisar y a profundizar en el método. Por ahora voy a darle un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy rápido usando Python. Para probar los algoritmos de machine learning en interpolación, vamos a aplicar tres pequeños pasos. El primer paso es obtener nuestro set de datos, que sería este que tenemos acá en Excel. Un segundo paso que sería visualizar estos datos. El tercer paso sería entrenar nuestro algoritmo de machine learning para nuestro set de datos y verificar la bondad de ese entrenamiento, o la confiabilidad de ese entrenamiento. Y un último paso, hacer precisamente la predicción, que sería interpolar un valor desconocido que no está en nuestra muestra de entrenamiento y ver cuál es el resultado de interpolación que nos da el algoritmo de machine learning. Entonces, veamos este set de datos, son valores X y Y. Vamos a usar para este ejemplo la cantidad de robos, por ejemplo, esa sería la variable a interpolar. Ustedes pueden usar esta misma metodología para interpolar cualquier otra variable. El segundo paso es implementar los algoritmos de machine learning. En este caso, voy a usar la librería Orange, que es una interfaz gráfica muy amigable, que tiene como backing a las librerías de inteligencia artificial de Python. Y aquí cargamos nuestro archivo de datos. Como ven, son tres valores numéricos. Aquí tenemos que decirle cuál es la etiqueta de nuestros datos. Le vamos a colocar aquí target. Le estamos diciendo que la etiqueta o variable interpolar, en este caso, sería la cantidad de robos en una determinada zona de una ciudad. Vemos aquí nuestra tabla de datos ya cargada. Nos pone en sombra o en oscuro la etiqueta de los datos. Por acá nos da un reporte de la cantidad de datos y de los posibles valores anómalos o datos faltantes. En este caso no tenemos datos faltantes. Vamos a inspeccionar nuestros datos en una gráfica de dispersión. Aquí la tenemos. En esta gráfica vemos en el eje X y en el eje Y los datos que teníamos y cada uno de los valores de cantidad de robos en cada zona. Si nos paramos arriba de cada punto, entonces ahí tenemos la cantidad de robos. Incluso podemos tener una visualización por tamaños de cada uno de los valores de la variable en cada punto. Vamos al segundo paso. El segundo paso sería entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning. Aquí tenemos disponibles varios de los algoritmos. Vamos a empezar con el KNN, cada vecino más cercano. Aquí Orange lo hace bastante rápido. Lo más importante aquí, quiero que presten atención, es revisar las métricas que miden la confiabilidad de nuestra etapa de entrenamiento. Aquí tenemos estas métricas. Yo voy a revisar el error cuadrático medio. Y por aquí está el promedio de los errores. Aquí lo tenemos. Por supuesto, debemos seleccionar el algoritmo que nos arroje menores errores. Ya tenemos entonces nuestro algoritmo entrenado. Vamos a pasar al proceso de predicción, que sería la siguiente etapa. Yo lo que voy a hacer para efectos didácticos es revisar acá la gráfica. Y en esta gráfica vamos a predecir el valor de la cantidad de robos, por ejemplo, en esta zona que está por aquí. Vamos a ver y vamos a ver a los vecinos, a los puntos que sí medimos y que forman parte de nuestro entrenamiento. ¿Por qué valores están? Si se fijan, miren los valores como están. Vamos a predecir, por ejemplo, un punto que tenga esta coordenada X y esta coordenada Y. Nos vamos a Excel y construimos un pequeño fichero de predicción. Acá lo tenemos con los valores que dijimos. En este caso solamente la X y la Y. Porque vamos a la etapa de predicción, abrimos acá y hacemos la predicción. En este caso, este primer algoritmo nos dice que la cantidad de robos en ese punto que seleccionamos estará cerca de 3 robos. Si vamos a la gráfica de dispersión otra vez en nuestros datos, tiene bastante sentido, porque está en esta zona que está acá. Si vemos los valores aproximados cercanos a esa zona, tiene bastante sentido. Sin embargo, este no es el único algoritmo que vamos a usar. En los siguientes videos vamos a implementar otros algoritmos de Machine Learning. Inclusive vamos a comparar cuál es el mejor algoritmo o el mejor predictor para nuestros datos. En la descripción del video les dejo un link de otro video donde explico detalladamente cómo funciona el algoritmo de vecinos más cercanos. Inclusive el link del curso completo de Machine Learning para los que son nuevos en esta rama de la inteligencia artificial. Por ahora solo quería compartir con ustedes otra aplicación de la inteligencia artificial. En este caso, en la interpolación de variables espacialmente distribuidas como un método alternativo a la geostadística. Hasta acá este video. Y en próximos videos estaremos aplicando otro de los algoritmos. Inclusive, como les mencioné, comparando cada uno de estos algoritmos. Hasta acá el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.